Hay clases en el colegio, hay clases en el colegio. ¡Váyanse! 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 ¡Tracias! ¡No más a la banca, no más a la banca! ¡Váyanse! Nosotros nos encontramos con gente del gremio de S.O.M. que no nos dejan ingresar, o sea, que no dejan, no a nosotros, sino a nuestros hijos para que tengan clases. Después de un mes de no tener clases, hoy supuestamente comenzaban. Sí, comenzaban, pero bueno, por lo visto no nos dejan entrar. Nosotros lo único que queremos es que ellos tengan educación, nuestros hijos. Nosotros hicimos lo que pudimos con las mamás, fuimos a donde nos dijeron que teníamos que ir, hicimos hasta donde pudimos, hicimos. ¡Voy a la pública! Nosotros si queremos empezar a hablar con la directora, ¿podemos? ¿Por qué te metes en la puerta? Ellos no quieren estar acá limpiando las porteras, que puede venir otra gente a limpiar, pero no, o sea, no nos dejan hacer nada. Estamos acá y no sabemos qué hacer. Las porteras están adentro, claro, tricharadas adentro del colegio. La directora está de carpeta porque está estresada por todo lo que está pasando. Y nosotros como padres, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo que analizo como padre, o sea, mi hija viene al quinto de la tarde, es que hay un enfrentamiento que es artificial, que es producto de lo que hace el gobierno de enfrentar a los trabajadores de la educación que luchan por un salario digno contra el derecho de los alumnos a ser educados. Lo que veo es que las autoridades se enfrentan artificialmente a esto, o sea, invocan el derecho de los alumnos a la educación para hacer caer el derecho que tiene que trabajar un salario digno. ¿Cómo se resuelve esto? Pagando salarios dignos. ¿Por qué? Porque yo tengo la concepción, y defiendo la escuela pública, de que no es un gasto, sino es una inversión. O sea, mayor calidad educativa, salarios dignos, condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje que las escuelas estén en pie.